Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y Más con José. Mira nomás, en esta bonita tarde, mira nomás, ya llegó la primera lluvia. Mira nomás, está cayendo el agua sabroso. Es el primero de octubre del 2023. Ya teníamos tres meses que no llovía nada y las temperaturas a 104. Mira nomás, qué bonito se mira la lluvia. Bien bonito mis amigos. Muchas gracias a todos mis suscriptores por suscribirse a mi canal. Cocinando y Más con José. Y de todo un poco con José. La lluvia llegó, finalmente. Después de tres meses bien seco todo. Ahí lo ven, miren el zacate. Miren el zacate bien amarillo. Bien amarillo amigos. Pero ya con esta llovizna que viene del cielo, no va a revivir todo. Muchas gracias mis amigos. Suscríbanse y dame like. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.